Jabón con concha de nácar. Este jabón fue hecho con base de glicerina blanca y enriquecido con concha de nácar en polvo y también con un aceite esencial. Bueno, si usted quiere que el aroma le perdure más, puede agregar un poquito de arcilla de caeolín y usar un molde especial. Para este proyecto vamos a usar una formulita muy sencilla, muy fácil de recrear y también les voy a mostrar los ingredientes y elementos que utilicé para este proyecto. Este es nuestro molde estrella, un molde para vela, realmente este molde es para vela y base de glicerina blanca. Vamos a agregar un colorante o varios colorantes, un aceite esencial y lo primero que haremos es derretir nuestra base de glicerina y diluir nuestro polvo colorante. Vamos a hacer diferentes colores de conchas y vamos a agregar nuestro ingrediente estrella que es la concha de nácar. Que viene en presentación en polvo y contiene altísimas propiedades para la piel. Bueno, si usted quiere ver el video tutorial completo de este jabón paso a paso, muy bien explicado, los invito a que vean mi video completo que está en el canal de YouTube. En mi canal de YouTube les dejo el link en la cajita de descripción que los llevará al video completo muy bien explicado, paso a paso, donde les cuento dónde pueden comprar el molde y cómo lo pueden hacer. Miren qué preciosidad de molde, un jabón bastante especial, bastante único y además decorativo y con propiedades muy, muy buenas. Vamos a usar nuestro molde haciéndolo en dos partes. Este molde es básicamente para vela, pero se puede hacer en dos partes. Miren qué lindo queda y tiene un efecto buenísimo. Ahora, haremos el siguiente jabón que vamos a hacer un contraste de color un poco más claro. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Agregamos nuestro invitado estrella, la concha de nácar y el aceite esencial de su preferencia. En el video les dejo unos aceites esenciales recomendados y también vamos a usar un poquito de vitamina E para evitar oxidación en nuestro jabón y para enriquecer nuestra piel de una manera especial. Bueno, yo les cuento que en mi canal de YouTube yo tengo más de 250 videos donde usted puede aprender y emprender de manera gratuita. Cada uno de los videos tiene un jabón diferente, un diseño diferente, jabones bien especiales y si usted se suscribe a mi canal, cada semana recibirá una invitación de un video nuevo. Bueno, miren, esta fue la siguiente versión. Agregamos un poquito de color, un poquito más de base de glicerina blanca y un poquito de base de glicerina café diluida en alcohol. Y miren qué preciosidad de jabón, absolutamente fascinante, muy lindo y con un aroma especial. Da gusto usarlo, se ve muy bonito, muy especial. Y bueno, por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, TikTok y Pinterest. Yo les estoy transmitiendo estos videos desde New Zealand y vengo cada semana con un jabón diferente, una idea fantástica que les ayudará muchísimo a emprender y aprender de manera gratuita. Gracias por todo el apoyo que nos dan y bueno, estén pendientes que ahora venimos cada día con cortos videos que les va a ayudar muchísimo y que les va a dar nuevas ideas. Bueno, esta es la base de glicerina blanca, que lo hicimos la concha blanca. Miren qué lindo, qué especial, quedó absolutamente lindo el jabón. Y bueno, esta es otra idea. Entonces hicimos tres presentaciones que nos salieron del mismo molde, ¿no? Tres diferentes colores y miren aquí ustedes las fotografías con una mejor luz y pueden apreciar mejor el jabón. Bueno, nos vemos pronto con un video bien especial. Chao. 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 Gracias.